hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar un consomé de res con verduras y aprovechando el caldito de res que yo cocí carne ayer y este y voy a aprovechar el caldo para el consomé vamos a utilizar un cuartito de ejotes partidos un chayote mediano dos calabacitas dos zanahorias pequeñas y una mitad de apio picadita una ramita de cilantro sal ni ajo ni cebolla porque ya tenía la ya tiene el caldo entonces vamos a ponerlos los ejotes que son los que están un poquito más duros y vamos a esperar unos ocho minutos y volvemos a este al con además verdura ya pasaron los ocho minutos vamos a agregar las demás verduras el apio y una ramita de cilantro y le vamos a colocar un poquito de sal porque si por la verdura si le va a faltar un poquito eso es todo lo tapamos y esperamos a que hierva bueno este consomé de verduras ya está bien cocidito es momento de apagarle y así quedó el consomé de verduras de res riquísimo no olviden suscribirse a mi canal y así quedó el ensato de raiz y acaso y acaso y acaso y acaso y acaso y acaso